¡Hola, hola! ¡Buen día! ¡Qué día más loco, por favor! ¡Qué manera de comenzar esta semana! Pero bueno, nosotros acá estamos para darte una mano y proponerte cocinar algo rico y hoy distinto, ¿eh? Vamos a presentar el plato y ahora te cuento un poquito más. Presenta esta receta MAM. Viví en MAM. Mercado Agrícola de Montevideo. Un paseo que da gusto. ¡Buen día! Hoy preparamos arrolladitos de acelga y carne. Muy buenos. Ahí los tienen a ellos con una salsa y un gratinado muy rico y un relleno muy especial que ahora te voy a contar de qué se trata. Vayan tomando nota de lo que vamos a utilizar. Primero que nada, una acelga, medio kilo de carne picada de cerdo, una zanahoria rallada, una cebolla bien picadita, medio morrón picado, una taza de arroz que ya esté cocido, un poquito de sal y pimienta, salsa de tomate la cantidad necesaria y queso rallado igual, cantidad necesaria. Súper fácil, pocos ingredientes pero muy, muy sabrosos y de una manera distinta vamos a hacer los arrolladitos que hacemos siempre, ¿sí? Así que vamos a recibir a Demi rápidamente, así nos ponemos a cocinar con todos ustedes. ¿Cómo va, Cata? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana Emilio Pintos? Muy bien, muy bien. Estuvimos juntos el fin de semana. Y el viernes. El viernes fuimos de comilón acá con todo el equipo. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo pasaron? Se pasó muy lindo, ¿eh? ¿Cómo pasaron? ¿Se divirtieron? Espectacular, muy bien. Muy bien, bueno. Sí, pero estuvo acá. Y después de un poquito de agua pasamos el otro día. Ah, el sábado de noche. Ahí va. ¿No? Sí, pasamos un poquito por agua. ¿Y ahora qué me decís de hoy? De hoy, bueno, no sé. La locura. ¿Cómo estará ahora afuera? Y ahora había salido el sol, me parece. ¿Sí? Una locura total, lluvia, torrencial. Tenemos nuestra super toma de la ciudad. ¿Tenemos la ventana? No sé, no sé. Bueno, ahora espiamos cualquier cosa, ¿eh? Pero... Está complicado, ¿no? Ahí, mirá. Mirá, bueno, parece que no está lloviendo, pero gris, gris, gris. Horrible. Igual unos bombazos han caído. Un día especial, Cata, ¿sabés para qué? ¿Para qué? Para cocinar. Sí. Y para dormir la siesta. Ni cargar un día para prender el aire acondicionado y tirarte a dormir. O el ventilador. Ya está, ponés la tele y le das toda la tarde. Ese es el plan de él, le comuniqué. No, no, no. Él se está contando lo que va a ser hoy, ¿eh? El resto trabajamos, ¿no? Como la gente normal, él duerme en la siesta. No, pero para. Mirá, mirá, te conozco, Milo. Te conozco. Bueno, vamos a empezar a cocinar, porque si no, esto es muy fácil, muy fácil. Pero si no arrancamos, no terminamos más, si no, ¿eh? Hoy estos arrolladitos los vamos a hacer con acelga. Lo que nos va a dar un plato distinto. Vamos a sustituir, capaz que, una masa o el mismo, el arrolladito de que la carne sea a quien envuelva el relleno, y por eso vamos a hacer un relleno, justamente, de carne, ¿eh? Hoy la acelga va a hacer eso, lo que envuelva todo. Así que lo que primero vamos a tener que hacer, vamos a blanquear las hojitas. Vieron que le retiramos los tallos y nos vamos a quedar solo con la hoja. Y lo que hacemos de una manera muy fácil, en abundante, agua hirviendo, vamos a sumergir las hojas durante unos segundos, hasta que estén tiernas. Sobre todo, vieron la nervadura principal, que es bastante rígida, bastante gruesita. Bueno, eso es lo que tenemos que ablandar. La hoja de acelga, lo que está bueno, que como es grande, nos permite hacer el rollito y que no se nos desarme, que no se nos rompa, y que mantenga muy bien su forma, incluso después, cuando lo acelga. Así que vamos a hacerlo de a poco esto, ¿eh? De a dos o tres hojas por vez, porque son muy pocos segundos, ¿eh? Es más, mirá, ya me voy a ir acercando la asadera donde las voy a ir colocando. Pocos segundos y retiramos, ¿sí? Es como para ablandarlas nada más y encender un poco el color, ¿eh? Vieron que la cocción justa hace eso. Ya voy retirando, miren. La hoja blanda, pero no recocida. La acelga, igual que la espinaca, cuando se cocina mucho, ya pasa de tener ese color verde, lindo, brillante, intenso, quedar negra, oscura. Ahí está. Bueno, y les cuento a ustedes que las recetas como las de hoy, Emi. Sí, las recetas como las de hoy. ¿Dónde las podemos aprender? En el colegio de Gato Dumas, Cata. Ah, viste. Te cuento que están empezando cursos cortos, hay cursos de verano, hay 25% de descuento, no te lo podés perder, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Sabés cómo tenés que hacer? Llamás al 2487-6263 o www.gatoumas.com.uy y ahí te van a dar toda la información. Así que aprovechá el verano para seguir estudiando y perfeccionándote con los mejores en Gato Dumas. Claro, hay muchos que en realidad es el único momento en el que pueden, porque a veces por trabajo, por la familia, los niños, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, el verano. Aprovechá el verano. Claro, la licencia es una... Cuando te gusta cocinar. Tiene que paran de estudiar, te dan libre ahora, ¿no? También al liceo. Claro, exactamente. La libre aprovechá ahora para hacer un cursito. Para hacer un cursito lindo. Está bien, está muy bien. Bueno, acá vamos a ir haciendo esto con todas las hojas. Vamos a usar una hoja por arrolladito. Así que ustedes saquen la cuenta cuántas porciones van a ser, cuántas personas, y ahí van a ser todas las que necesiten, ¿sí? Yo con estas seis ya voy a andar muy bien. ¿Cuántos arrolladitos por persona, acá está? Vendría a ser como canelones, digamos, ¿no? Para hacer una... Sí, más chicuelos, capaz. Un poquito más chico y más sano, ¿no? Pero no tiene más... Son más chiquitos, pero porque lo vamos a hacer con esta forma, que es como más paquetito, pero en realidad... Claro, cerradito. Claro, podría ser también hacerlos un poco más alargados y que queden como... ¿Cuánto decís, Héctor? ¿Siete? No, no, no. Yo creo que cuatro, está bien. Sí, y tres también. Con siete quedás pronto para la cita, seguro. Miren que le vamos a hacer un relleno. No, para. Escuchá una cosa. O sea, este plato es súper completo, porque miren, tienen los vegetales adentro y afuera. Vamos a usar una carne, en el caso del día de hoy, que va a ser una carne de cerdo. Y además, vamos a usar arroz, que va a ser parte del relleno, para que quede como con mayor contundencia y que como que una un poco todo. O sea que tenemos hidratos, tenemos proteínas, tenemos fibra, tenemos vitaminas, minerales. Tenemos todo en este plato, Emilio. Espectacular. No, no. Pipí, cucú. Para arrancar la semana con todo. Bien alimentado. Voy a dejar esto por ahí, pero nada, un segundito. Así ponemos en funcionamiento el relleno. Emi ya cortó bien, casi pónganle voluntad al corte, que sea bien chiquito, porque así después el paquetito queda bien armado, queda mucho mejor. La cebolla cortada, bien chiquita, igual que el resto de los vegetales, el morrón. La zanahoria, de hecho, ya de así, de frente y mano la rallamos. Voy a sacar un poquito acá. Ya prendimos, prendé una cacerola o un sartén, algo profundo. Y listo. Ahí vamos a colocar todos los ingredientes, comenzando como siempre. Vamos a hacer un saltadito. Muy fácil. Que hoy en realidad elegimos estos vegetales, pero vos perfectamente, si tenés alguna otra cosita más ahí en la heladera, podés usarla y que va a quedar súper bien también, ¿no? Medio morrón va a andar, ¿no, Cata? Medio morrón está perfecto. Por ejemplo, alguna ramita de apio podría ir muy bien. Algún zapallito que tengas ahí medio, medio machuquete, que no lo vayas a usar para otra cosa. Lo podés usar acá también. Cualquier vegetal que tengas en la heladera puede ir. Puedo andar. Creo que estamos para poner la cebolla ya, ¿eh? Cebolla de morrón. Sí, bueno. Calentó, le puse un poquito de aceite. Me la voy a ir a buscar acá. A ver, un poquito más y ya estamos, ¿eh? ¿Habrá llegado nuestro amigo, Cata? ¿Nuestro amigo Martín? Sí, por allá. Me costó. Tengo la tormenta, capaz que... ¿Cómo llegaste, Martín? A ver, vos que sos el que llegó así más recientemente. Buen día para todos. Me costó, ¿sabés? ¿Sí? ¿Levantarte? Sí, bueno, también por lunes, ¿no? Pero... No, lo que más me costó fue... ¿Te agarró chaparrón, Martín? No, pero me quedé sin luz y cómo dependemos de... Fui el ascensor, Martín. ¿Cómo hiciste? Bajaste la mirada. Asensor, marché. Pero el problema fue sacar el auto del garage, ¿no? ¡Ay, claro! ¿Vos sabés que había un generador ahí a todo trapo que... Dije, está, mirá que bien. ¿En qué piso vivís vos, Martín? En el último. ¿Pero qué? ¿Cuál vendría a ser? Décimo, no da para tirar el auto, por lo menos. No, no, pero está, bueno. Bajar igual no es tan... Capaz cuando llegues, ahora tú casi no haces el ascensor. No, no. Esperás en la puerta. Me quedás en casa, Martín, no pasa nada. Espera en la puerta. Vete una carpa ahí abajo. No, ya he tenido que subir 10 pisos varios días. Pero no, no, no. El problema era que nunca había sucedido de no poder sacar el auto. Claro. Claro. Esto está andando. Pero no. En realidad era pura bulla eso. Sí, está todo el mundo sin luz. La verdad que... Increíble. ¿Cómo? O sea, se corta la energía eléctrica y uno dice... Bueno, está, ¿qué pasó? Qué necesaria, ¿qué, no? Sí. Hasta para el teléfono, ¿no? Para, perdón, para todo. No te das cuenta a veces de lo que necesitamos. Increíble. Tal cual, tal cual. ¿Cómo estuvo ese fin de semana, Martín? Bien, divino, divino. Empezó de la mejor manera. El viernes ahí con una cena con amigos. Llegaste tarde, ¿no? En lugar muy... No, llegué a que no era justo para comer. Estaba trabajando. Estaba trabajando. ¿Qué le pasa? Y bueno, ahí te quedé. Estuve paseando por Montevideo. Muy linda zona, muy linda casa, muy linda gente. Muy bien. Terribles anfitriones, ¿eh? Ah, divino, divino. Bueno, la cebolla y el morrón ya están ahí en camino. Lo que vamos a agregar ahora es la carne. Hoy elegimos, ¿vieron? Carne de cerdo. Porque la verdad es que la consiguen ahora muy fácilmente picada, ¿no? Ahora en los supermercados como que se vende... Sí, antes no se permitía, ¿no, Cata? No, antes tenías que pedirla especialmente y no te agarraban viaje tan fácilmente. Claro. Porque no pueden cruzarse, digamos, las dos carnes, la de vaca y la de cerdo, en la misma máquina. Y era como un tema medio de practicidad para los carniceros. Entonces, era como un pedido medio especial que tenías que hacer. Pero ahora se ve que hacen como una tirada o cada tantos días lo hacen. Y la conseguimos fácilmente y, bueno, la aprovechamos en este relleno que va a quedar muy, pero muy bueno como para cambiarle un poquito el sabor, nada más. Exacto. Y también contarles que si no consiguen la carne picada la pueden poner en la procesadora, ¿no, Cata? Ah, totalmente. Tuite bárbara ahí por la aclaración. ¿Qué corte elegirías vos para, si no conseguías así, la carne ya picada? Y bueno, yo hago una, y los cortes más magros, sí. A mí si me preguntabas, ¿qué te voy a decir, Emilio? Una bondiola, no. Una bondiola, no. No, yo iría más con un carré, capaz como un lomito, un lomito de cerdo. ¿El pechito de cerdo? No, un lomito. ¿Qué pasó con el pechito? No llegó el fin de semana, ¿no? No, no sé, sí, faltó. Faltó con aviso. Faltó. Bueno, acá vamos a dorar a fuego fuerte, para que no nos largue mucho líquido. Y el cerdo, acuérdense, que va cocido, ¿eh? Acá no le damos punto, digamos, como podríamos hacer con otro tipo de carne, por ejemplo, la carne de vaca. Acá va cocido, sí o sí, no tenemos término intermedio ni nada. Pero cocido no quiere decir seco, ¿eh? Porque si, y sobre todo si es un corte magro de cerdo, corremos riesgo de que quede muy seco. Por eso hay que vigilarlo y ni bien cambia de color, ya empieza a caer como ese rosado pálido, así, medio blanquecino. Bueno, y ya está, ya está listo. Separo simplemente así, vieron los grumitos más grandes. Y lo vamos a dejar acá cocinar unos minutitos, hasta que esté pronto. Agregamos la zanahoria, condimentamos un poco. La zanahoria, bien poquito al fuego, ¿no? ¿De cocción? Sí, nada, nada. Cata, tengo que felicitar también a toda la gente de Nacional, que el sábado tuvimos elecciones. Tenemos nuevo presidente, así que bueno, le deseamos muchísima suerte. A toda la gente de Primero Nacional, que fue la lista de Gonzalo Meier, compañero del canal, están en la lista. Ah, mirá, claro. Éxitos para todos y que le venga con lo mejor. Sí, verdad, verdad. Vamos por la Libertadores. Saludos a todo el club. Bueno, bueno, no empieces, no empieces. ¿Decís que no? No, no, yo no digo ni que no, no me hagas eso. Bueno, muy bien, ya casi estamos. Es más, voy a ir agregando la zanahoria así, con lo que le falta de cocción a la carne. Ya también se va cocinando la zanahoria y lo tenemos listo, ¿eh? Estuve adentro de la cancha, ¿sabés, Cata? Fuiste a votar. Fuí a votar y te dejaban entrar al césped, utilizar el césped y salir por el túnel donde salen los jugadores. ¡Ay, qué emoción! Digo, qué emoción, ¿no? Para un niño debe ser. Sí, buenísimo. Bueno. Muy bien. Bueno, los vegetales bien frescos, miren los colores, ustedes ya se dan cuenta que son de primera calidad. Y vos también podés vivir todo esto en el Mercado Agrícola de Montevideo, porque es un lugar donde disfrutás los sabores, los colores, la frescura, todo lo natural. Un lugar donde convertís lo cotidiano en inolvidable. Viví el Mercado Agrícola de Montevideo, porque es un paseo. ¡Qué gusto! ¡Bien ahí! ¡Qué energía! Muy bien, muy bien. Estuvieron bien, ¿eh? Muchas gracias. Debe ser porque lo trataste bien el viernes que también. Ay, perdón, como si lo tratara mal yo alguna vez, pero... ¡Di, defiéndanme ustedes! Ah, se quedaron todos callados. Nada, pero ¿qué es esto? Bueno, muy bien, listo, ¿eh? Dejamos acá unos segunditos, como les decía, y vamos en camino, aprontando cómo vamos a armar los arrolladitos, ¿sí? Lo vamos a gratinar, así que ya rayé el queso. Lo vamos a gratinar un poquito, pero de una manera muy, muy, muy sencilla. Mirá, en una asadera, puede ser un molde. Estos como de vidrio son ideales, porque no se pega nada y vos ves perfectamente cómo va el fondito, digamos, de toda la situación, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa? Ahí va. Mirá, vamos a colocar un poco de salsa de tomate abajo. Un poquito, no mucho. ¿Por qué abajo, Cata? Para que no se seque, ¿no? Para que no se seque y para que después como que bañe. ¿Hacés lo mismo con las pastas, por ejemplo? Con la lasaña, seguro. Y más cuando uso... No, 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 cuando la vas a servir, le pones salsa abajo. Sí, sí, pero a mí también a veces cuando hago pasta así me gusta salsear en el plato mismo porque queda como más prolijito, ¿no? Es verdad, queda más armadito. Queda más armadito. Pero cuando alabo así, sí, también porque es como que si no la pasta de abajo queda media blanca, ¿no? Se quita, aparte, no se seca. Sin nada. Bueno, muy bien, pero no me quiero olvidar de condimentar un poco acá antes de hacer la mezcla. Un poquito de sal. Y un poco de pimienta. Bien fácil leer la propuesta de hoy. Como para que te dé ganas de hacerlo así. Ahora, todavía no tenés resuelto el almuerzo, bueno, vas, compras las dos cositas que te falten y ya está. Y listo, esto ya está pronto. Voy a apagar el fuego para hacer la mezcla ahora con el arroz, que ya está cocido de la manera de siempre el arroz de siempre, ¿eh? Ahí está. Es más, mirá, lo voy a mezclar acá mismo, ¿eh? Que quede bien cocidito. Ahí está. Y además, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que...? Ah, dicen, ¿qué pasa? Como que lo van entendiendo, ¿no? Ah, mirá. El arroz, ¿qué tiene de bueno el arroz, además? Con razón, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón, esto sí es muy bien. El arroz va a ocuparse de absorber lo que tiene de líquido, se lo chupa el arroz. Perfecto. Exactamente, ¿vieron? Qué estudiante. Muy bien, mezclamos un poco y ahora vamos a pasar a armar estos rollitos con la hoja. Miren cómo queda la hoja, ¿ven? Bien piernita, bien piernita. Bien cosidita está. Pero bien verde, ¿no? Miren qué divino color. Ahí está. Y la nervadura, que es lo que les digo, que sigue firme, pero ya podemos manipularla más, ¿no? Más fácilmente. Vamos a usar lo de la otra. Ahí está. Bueno. Colocamos un poco del relleno. Mirá, así. Se ve ahí, sí, en el centro. Esto es muy poquito. Paren, paren. No. Ahí sí, igual siete, ¿eh? No, no, vamos a usar un poquito más. Y más, es medio, el tema del relleno es medio proporcional. Es proporcional a la hoja, porque ¿qué pasa ahora? Miren, tenemos que envolver primero que nada de los costados, ¿eh? Así. ¿Está? Y ahora empezamos a enrollar, porque así no se nos va, no se van a abrir y no se va a escapar nada. Miren qué fácil que es. Por eso es fundamental que la hoja esté blanqueada. Listo, ¿ven? Ya queda pronto. Y voy colocando sobre la asadera, sobre el molde, sobre la tortera, donde vayan a armarlo. Vamos colocando y así repetimos y repetimos hasta terminar con todo lo que necesitamos para servir y para agasajar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Ahí está, ven que en realidad es bastante relleno. Ahí está. Esto también se podría hacer, este sí quedó canelón, miren. Esto también se podría hacer con hojas de repollo, que ahí lleva un poquito más. El blanqueado demora unos segunditos más, pero también se podría hacer perfectamente. Las hojas de espinaca también podrían ser, pero ahí tenemos un tema que es el tamaño, ¿no? Sí, muy chiquitas y lo que podrían hacer. Las hojas de mostaza son ideales para esto. Héctor está metiendo una atrás de la otra, te digo. Muy bien, ¿eh? Son ideales, ¿saben por qué? Porque entre otras cosas, las hojas de mostaza, las tiramos, no hacemos nada con las hojas de mostaza. Son riquísimas. También pueden usarse para esto. Un poquito picante, ¿no? Tienen un saborcito entre picante y amarguito, pero les aporta, claro. Lo que les decía de las hojas de espinaca, que también se podrían usar, que las blanquean todo igual y en vez de poner una, ponen dos o tres y forman como una hojita y ahí lo enrollan y no van a tener problemas porque no se van a desarmar, ¿eh? Bastante relleno, ¿eh? Vale, ya vamos terminando, ¿eh? Ya vamos terminando, pero no me quiero olvidar de mandarle un gran beso a Juan, Emilio, que es el papá de Magui, que hoy cumple años. Muy bien. Beso para él. Feliz cumpleaños a Juan, entonces. Y que cocina muy bien. ¿Ah, sí? Sí, tengo grandes cuentos de él. ¿De qué te reís? De nada, de nada. Ah. Hoja de parra, sí, hoja de parra también. Me gusta hoja de parra, ¿eh? Sí. Comida armenia muy conocida con hojas de parra que quedan buenísimas, ¿eh? Carne picada también. Bueno, listo, ya estamos terminando. Colocamos el último ahí. Y ahora vamos a llevar al horno, no para que se cocine nada, porque ya está todo cocido, ¿verdad? Simplemente para gratinar y calentar bien el relleno sobre todo. Y vamos a colocar un poquito más de salsa por encima, no mucho, ¿eh? Y un buen puñado de queso, un rico queso. Que esto va a quedar, no, 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 no. Ahí está. Ya veo acá de refilón a Emilio que está preguntando todo. Algo fresquito para tomar, ¿no? Para hacer algo para tomar. Es de calorcito, está pesado el día, ¿qué le parece? Me parece muy bien. Sin alcohol, hoy ya pasó el fin de semana. Sin alcohol, muy bien. Bueno, si quieren vamos presentando. ¿Cómo me quedó la caipirosca, eh? No, no sé, yo no la probé, se la tomó todo Rafa. Vamos presentando el trago. ¡Qué atusación! Dale, presentá el trago porque acaba de quemar a Rafa. Horrible lo tuyo, Cataluña. Yo mientras voy hasta el horno, ¿eh? Dale. Vamos con la presentación del trago, entonces. Hoy un licuado tropical para todos. Frutas de estación hoy, Cata, ¿eh? Tenemos jugo de durazno, tenemos mango, tenemos frutillas, tenemos ananá. Cata, está retentada en este momento. No. Tenemos jengibre. Y quiero tu ayuda, Cata, ¿eh? Bueno. Quiero que me digas qué te parecen estas frutas. Mira el mango, ahí tenemos divino el mango, ¿eh? Lo dejo ahí y no se los muestro hasta que esté pronto el trago. Así que dale, ¿eh? Apurate, ¿eh? Mango. Mango que está a punto. ¿Qué es lo que es? Durazno. Jugo de durazno, frutillas, menta y ananá. ¿Te puedo ayudar? ¿Qué querés? Con el ananá, ¿te animás? Bueno. Pero hoy justo creo que estábamos cortos en tiempo. Vamos a escuchar un... Vamos a escuchar. Vamos a ponerle un endulzante natural hoy, Cata, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Es tarde, es tarde. Yo tengo que cortar todo esto. Alá, que queda tiempo todavía. No, todo no, todo no. Un poquito, Cata. Ahí va a ser una combinación de frutas. Ah, muy bien. Y un poquito de jengibre también. Agave. Acá tenemos agave, que es el endulzante natural del que le hablé, ¿eh? Ya lo voy poniendo. Bueno, bueno, le metes, le metes, le metes. ¿Medio ananá está bien? Sí, pero un pedacito más. Ese ananá que le falta un poquito. Es jugo de durazno. Está medio verdolada, ¿no? Me apuro. Bastante hielo porque vamos a tomar algo bien fresco y frutillas. Ah, que hoy tenemos jornada de cortito, querido, ¿eh? Así que no le pongas alcohol porque si no... Hay que quedarse trabajando. Sí, está bien ahí, ¿no? Ya está, ya está. Está, está muy bien. Perfecto, ¿eh? Tienes que rendir dos vasitos para nosotros, ¿no? ¡Ay, qué malo! Nos ponemos egoístas. Bueno, yo voy sirviendo el plato de mitad. Dale, perfecto. Yo le voy a poner un poquito de jengibre y ya está pronto, ¿eh? Algo más, ¿no querés? No. Bueno, voy sirviendo, pero vengan, vengan. Vengan, 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 vengan todos. Miren qué... Perdóname, perdóname, Cata, perdón. A ver, pero... Menta, me he olvidado de decirle. Ananá, repaso, ananá, mango, frutilla, jugo de urano, agave y menta. Dios me libre. Poquita menta, Pato. Miren esto, miren cómo quedaron, divinos. Pero qué divinos. Qué lindo que está, Cata. Bueno, Emi, yo voy a ir pidiendo la receta porque si no, no nos da para que noten, ¿eh? Dale, me parece bárbaro que copian la receta. No se la pierdan, no se la pierdan. Tomen, no, estábamos rapidito. Anotar la receta. Bueno, un poquito de ruido, dale. Para estos arrolladitos de acelga y carne, utilizamos una acelga, medio kilo de carne picada de cerdo, una zanahoria rallada, una cebolla picadita, medio morrón picado, una taza de arroz cocido, sal y pimienta, un poco de salsa de tomate y queso rallado para gratinar. Bueno, muy bien, terminamos este plato bien fácil, bien rico. Pero quiero que pruebes, ¿eh? Bueno, con un buen trago fresquito. Ah, qué color. Divino, divino, divino. Ya empezó a caer la gente, ¿eh? Alguien quiere que lo conviven. Bueno, muy bien. Y te digo, si te llega el fin de semana, le ponés un poquito de ron, un poquito de vodka. Ajá. Ni te cuento. Bueno. Chín, chín, gata, que tengan una estupenda semana todos, ¿eh? Que arranquen con muchas ganas y mucha energía y nos encontramos mañana, como todos los días, 11 y media. Los esperamos. Chau, chau. Chau, que pasen bien. A ver, ¿cómo te doy? La mente le da esa cosa. ¿Viste? 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 Vamos a partir uno.